No chingues que es 3 vs 1 A la verdad que esto esta muy balanceado, ¿no? Tengo que tirar a uno si o si Tengo que tirar a uno si o si Hasta ti No mames que tiene poción de daño, ¿es en serio? Uy, casi lo tiro a ese enfermito ¿Tira a uno? ¿No? ¿Tira a uno? ¿Vale? ¿Tira a uno? Nos vamos aquí, perece un toque Tiramos a uno, ¿verdad? Vale Perece un toque ¡Ah, la verga! ¿Tiramos? No, ese no lo tiramos Vamos a matar a este que esta aquí Hostia, no Perece un toque Yo creo que si, tanqueamos un poquitito, ¿vale? Matamos uno y a este nos lo cepillamos de una Vamos